... A ver, a ver, a ver Siente, sí, sí Cueva las manos, tipo Uno, uno, dos Ajá 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 Jorge Arriba, arriba Vamos, hijo Arriba las manos, hijo Vájate Arriba las manos, ¿te acuerdas? Y se abota aquí abajo, y se abota aquí abajo. Tranquilo. No, sin instancias. ¿Qué te dijiste hacer? Ajá, con uno bien. ¡Hop! ¡Ahí! ¡Bácter! ¡Bácter! ¡Ahí! ¡Máralo! ¡Bácter! ¡Bap! ¡Báti, ¿qué? ¡Lévátenlo con el otro! ¡Más está pasando la pared, son un alcojo! ¡Bapo! ¡Entra, entra! ¡Entra, di! ¡Ahora! Abba, abajo, abajo, arriba. ¡Bántica, abajo, abajo, arriba! ¡Bántica! ¡Bien, cálica! ¡Hop! ¡Hop! ¡Bien, cita! Y después del día, una sobra... De exhortChef... ¡Los ¡Así que sigas! ¡Los Meso Y después de w ¡Picabú! ¡Picabú! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Délele ya! ¡Uno! ¡Sube! ¡Dó! ¡Picabú, hijo! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Ahí! ¡Ahí dale! ¡Abajo, derecho! ¡Baja! ¡Picabú! ¡Picabú! ¡Pap! ¡Picabú! ¡Entra! ¡Picabú, hijo! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Dale! 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 ¡Dale, hijo! ¡Ahí! ¡Carga por dentro! ¡Gaser! ¡Gaser! ¡Gaser, hijo! ¡Hop! ¡Hipo! ¡Picabú! ¡Picabú! ¡Como dijo! ¡Pap! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Gaser! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Picabú! ¡Entra! 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 ¡ Pew! ¡Gaser! ¡Gaser! ¡Agá! ¡Ay! ¡Abrásen! ¡Abrásen! ¡Ahí! ¡Abrásen! ¡Abrásen! ¡Abràsen! ¡Abrásen! ¡Abrásen! ¡Sígonos! Más arriba, más arriba, Picabú Entra, ahí, Gassel Gassel Gassel, ahí Ahí, está en la distancia Está en la distancia, Gassel Gassel Dale, dale, sigue Gassel, Gassel Gassel, Gassel Gassel, Gassel, Gassel Bueno, uno, uno Ya está en dos, ya está en dos Más arriba, Picabú Arriba, arriba Picabú, vas Ahí, dale Vas Vas, ahí Sigue, sigue Sigue, no te pararon Más arriba Ahí Encuentro Encuentro Encuentro, encuentro Encuentro En tres, dos, en tres, dos, en tres, dos, largo Vamos En tres, dos, largo, vamos Nueve, diez Picabú, entra, carga Infíltrate, infíltrate, infíltrate Esto, dale Dale, dale Infíltrate, hijo Especial, especial Infíltrate, infíltrate, infíltrate Andy, infíltate Esto, especial Sigue, hijo Sigue, hijo Vamos, vamos, hijo, vamos Andy Dime Dime Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Eso, dime Dime Vamos, vamos Siga, siga Siga, tres Vamos Andy Andy, porque esto es nace Dime Cuatro, cuatro, cuatro Demuéstrame Dale, hijo Dale Manos arriba Manos arriba Dale, hijo Hijo Quiense minutos Mantelantes Aquí están Aquí están Dale, hijo Dale, dale Infíltrate, Andy Picabú Dale, dale Dale, hijo Dale, dale Tiempo 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 Muéstranme Andy Muestranme Ya Ya Picabú Vamos Arriba Ahí Ya Ahí Guarda, guarda Guarda No me bajen las barras No te me desarmes Dime 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 Vamos 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 Ya Don't let's No me cargas Tú ya sabes Porque Vamos Don't let's Don't let's Don't let's 4 Sí 1 4 Vamos Ahí 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 Don't let's Don't let's Don't let's Demuéstrame Ahí Vas 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 Eso Manos arriba Manos arriba Ahí Picabú 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 Ahí ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Pikabú! ¡Pikabú! Dale, hijo, dale, dale. ¡Pikabú, hijo! ¡Demuéstrame! ¡Andy, demuéstrame! ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Demuéstrame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dobre carga, doble! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, hijo! ¡Dobre carga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bum! ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Un minuto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Un! ¡Van! ¡Arti! ¡Dale! ¡Gazo! ¡Gazo! ¡Arti! ¡Sácalo! ¡Gazo! ¡Sácalo el gaso! ¡Especial! 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 ¡Vamos arriba! ¡Demuéstramelo! ¡Demuéstramelo! ¡Espéralo! ¡Gazo! ¡Espéralo! 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 ¡Dale! ¡Espéralo! ¡Depárselo! ¡Cres logaritmo! ¡Más! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Agri! ¡Sigue! ¡Gazo! ¡V ¡Pro ¡Papá! ¡Papá! ¡¡¡Ya! ¡Papá! ¡Papá!